He probado la smartphone y me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante, es muy bonito. Está bastante bien. Me ha sorprendido. Raybook es una pasada. Lo que tiene sobre todo nuestro tablet es, aparte de la navegación, que nos permite navegar desde formas distintas, es la parte de multitarea. Nosotros podemos abrir diferentes pestañas y es una multitarea real. Se ve de escándalo, la verdad. Se ve muy bien, muy bien. Pues me ha gustado mucho, sobre todo lo fácil que es navegar. Yo lo he vivido con las redes sociales, lo he vivido con Twitter. Es que ahora todo es bidireccional y bidireccional significa que efectivamente hay que hablar con todo el mundo. La gente también ha cambiado su grado de exigencia y que es mucho más importante que nunca estar con ellos y transmitir la información y los datos y lo que estás haciendo y lo que haces como compañía directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!